Sólidos de rey Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Yo ya no te quiero tanto como a mi Tu ya no me gustas ni te gusto yo Todo ha terminado, todo entre los dos Porque a otra quiero, hoy te digo adiós Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Vamos a darle chicharrón a nuestro amor Vamos a darle chicharrón a nuestro amor No hace mucho tiempo, todo era pasión Todo era pasión, todo era de colores y nubes de algodón Hoy todo ha cambiado, todo ha cambiado Hoy todo ha cambiado, todo frío es Vamos a besarnos por última vez Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor Chicharrón a nuestro amor